¿Y cuál es tu ron preferido? El ron cubano El ron cubano Santiago, Matusalén Todos los rones cubanos Los extranjeros los he probado todos Pero con todo respeto Y sin ánimo de defender El ron Como la troja Y el bolero Es de Santiago ¿Dónde y cuándo naces? Bueno, nací En Santiago de Cuba El 15 de febrero De 1946 Según mis padres Según el carnet de identidad Que es el único dato importante Y que se puede tener en cuenta Fue el 14 de junio De 1946 Y entonces, bueno A conveniencia Si quiero ser más viejo Yo digo Que nací en el 46 Y si hay una cosa que me conviene Digo Es el número de carnet de identidad Pero realmente fue en 1946 Acabándose la guerra ¿Qué signo del horóscopo eres? Soy En el horóscopo Griego Soy acuario Y en el horóscopo Chino Soy perro ¿Y crees En lo de los horóscopos? No del todo Porque creo que Lo único Bueno Hay varios acuarianos importantes De los cuales Me parece que nacieron El mismo día que yo Uno de ellos fue Jorge Washington Otro acuarianos Martí Y varios científicos Creo que Da Vinci Y algunos de ellos Que nacieron El mismo día que yo Es el yo No el mismo día que ellos Soy muy modesto En ese sentido ¿En qué barrio de Santiago naciste? Yo nací en sueño ¿En sueño? En sueño ¿Y en sueño de pequeño Cuando jugabas con los niños ¿A qué jugabas? Bueno Yo jugaba A los trompos A las bolas Al escondido Por una cosa muy curiosa La calle donde yo vivía Que era la calle tercera No estaba asfaltada Y entonces bueno Los niños Nos parábamos en la puerta No era usual En esa época Que los niños salieran A jugar a la calle Y entonces Ya después del 55 Cuando miró mi abuelo Que era mambí Empezamos a Ir a jugar Al doblar Porque entonces Por tercera Había tránsito Y los carros Nos pasaban Por la calle Que tienen letra En sueño Nada más que por la calle Que tenían número Y entonces Ibamos a tirar trompos Y eso Entonces Cuando eras Un niño ¿Qué soñabas? Ser de mayor Curiosamente Cantando Y esto es una cosa Que yo lo cuento Y parece un disparate ¿No? Cuando yo tenía Cinco años Cinco o seis Me aprendí Dos gardenias Oyendo Y lo más divertido Es que yo era El niñito Fenómeno De la casa ¿No? Cada vez que llegaban Alguien A visitar a mis padres Pero Armandito Se sabe Dos gardenias Lo de Armandito Yo lo sustituí Por lo que me decían Cuando yo era niño Nene Se sabe Dos gardenias Ese nene Me caía Como una parada Pero bueno Tú sabes que los niños Son muy indefensos Ante los Nombres Que nos dan los padres Nene Se sabe Dos gardenias Y fue la primera canción Que yo me aprendí En mi vida ¿A qué edad Te enamoraste Por primera vez? Ese amor platónico Que no llega a nada Pero Siempre se ha repetido En el pre ¿Hasta el pre No tuviste Esa sensación? Bueno Sí Pero Sensación De conciencia De esa sensación Curiosamente Una matancera Adelaida Adelaida Rojas Pero Como No sé Qué está pasando Que cuando Estaba en Dos aulas Más para allá Yo estaba En el aula De por aquí Y era una cosa Que los demás muchachos Que a lo mejor Tienen esa experiencia Ya me siento ¿Qué tú tienes mijo? ¿Qué es lo que te pasa? No, no Yo no tengo nada Yo no sabía Lo que estaba pasando Hasta que Un amigo mío De aquí de Santiago Me dijo Cada vez que tú Ves a esta niña Tú te pones Gabo Tú no puedes hablar Tú no puedes hacer nada Le dijo No Yo no sé No sé Qué estaba pasando Y ya después Uno se da cuenta De qué cosa es eso Donde Cuéntame Tus estudios Bueno Yo estudié En una escuela Pública Algo muy curioso Que era la escuela Anexa A la normal Ahí por Casualidades De todas las cosas Conocí Mucha gente Que después Me enteré Que eran Gente notable Conocí Un señor Que tenía un kiosco En En la cancha De baques Cachano Delice Cachano Era pelotero Y los hijos De Cachano Eran peloteros También 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 en la escuela Estaba En Marosa Chuy Que estudiaba Magisterio Fran Pepito Un montón de gente Que después Se integró a la revolución Hicieron la cosa De la revolución Pero de toda la gente Recuerdo Varios Con Con una cosa Muy curiosa Una Alba Guiñán De Céspedes La profesora De música Que fue la que Intentó Cuando éramos niños Enseñarnos a solfear En primer grado Bueno Aquí en delgarten Me dio clase Una hermana de Celia Celia Sánchez Y en primer En primer grado Me Me enseñaron A leer Escribir Con una cosa Muy curiosa La leyenda La leyenda Del príncipe Valiente Tiene una lámina Y nos aprendimos Todo aquello Y así Recuerdo De ese momento Que la directora Había sido Profesora De mi papá Es decir Que era una señora Que tenía ya Un montón de años En segundo grado Empezaron a hablar En inglés Algo muy curioso Porque no sabíamos Hablar casi castellano Y entonces La profesora De inglés Que ahora no recuerdo Exactamente el nombre Pero no recuerdo Porque nunca lo supe Y ella llegaba Y decía Gracias Y empezó a hablar En inglés Y aquellos Infelices niños De segundo grado Así mirando Un libro Muy interesante Que después No sé qué pasó Con lo que estaban De la escuela El libro De Leonardo Sorzano Jorrim Fluffy Is a dog Skip is a dog And Fluffy is a cat Tom is a boy And Mary is a girl Esas fueron las primeras Cosas que yo Aprendí en inglés Pero me la aprendí Es como decir Al agua fuerte De tanto decirle A la profesora De tanto Preguntarnos Cuando pasaba la lista Aquí Present Hasta que nos dimos cuenta Que cuando yo decía El nombre de uno Uno tenía que decir Present O here Y en segundo grado Empecé a estudiar Inglés En tercero Tuvimos una cosa Muy curiosa La profesora Se llamaba Inés Siré Que nos llamó la atención La profesora parece Que había tenido Un premio bien viudado Muy joven Y bueno En aquella época De los 50 Ella venía cerrada De negrote al cuello Con un velo Una cofia negra Vestida de negrota Medias rodillas Medias negras Zapatos negros Menos mal Que Willy Chirino No había nacido Llevaba medias negras Pero bueno Volvamos a los 50 Pero ocurrió Una cosa muy curiosa Los niños Eran un poco Como todos los niños Y un día Por curiosidad Le preguntamos A la profesora Profesora ¿Por qué usted Siempre viene Vestida de negro Y usted no se pinta Los labios? Es inmacelé Usted no se pinta Los labios No Imagínate Explicarle A un niño De tercer grado La muerte Del esposo Se casaron Y el tipo Se mató En un accidente Explicarle A un niño De tercer grado La muerte Explicarle El luto Pero el luto Que en aquella época Había que vestirse De negro Esa señora No podía hablar Con nadie No podía Echarse otro novio Y aquella profesora Tratar de explicarnos Aquello Como mejor pudo Y como mejor Lo pudimos entender ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos una apuesta Con los profesores Profesora Si todos Aprobamos Usted se quita el luto Pero como Con los niños No apueste nunca Porque se la van a arreglar Sin hacer trampa Para ganarte Y ella Mansamente Dijo Si está bien Y que ocurrió Que hasta Los más lerdos Los más brutos De la aula Y empezaron ahí Y él estaba en casa De fulano Y no veíamos En el recenso Y no copiábamos Y cuando Por fin la profesora Se vio Contra la pared Que puso la prueba Que vio Ay Dios mío Y ahora ¿Qué hago? Como dice El alumno Cool Todo el mundo Aprobó Y entonces Todo el aula Se cruzó los brazos Bueno profesora La esperamos En el acto De fin del curso La profesora Fue llorando Para la dirección Ay Enriqueta Enriqueta Yush Dorado Era el nombre De la directora Ay Mira lo que le prometió A un niño Y mira lo que me han hecho Tienes que cumplir Eso le dijiste Eso tiene que ser Y entonces Ella cogió Pues se tiñó El pelo Se puso No se vintió No fue rojo Marilyn Monroe Ni Judy Garland Ni nada Eso Se quitó La La copia Y cuando Aquello se usaba Un término Que era De medio luto Que era que se vestían De un morado No utilizó Utilizó Medias Ya Colocados Que se Unos zapatos Que se Y nosotros Contentísimos Tercer grado Cuarto grado Una señora Que vivía En Hernán Cortés Curiosamente En Santiago De Cuba He estado Vuelta Por ahí Por algún lugar Es muy curioso Que haya una calle Que conserve El nombre De Hernán Cortés Y un tanto Más arriba Hay otra calle Que conserve El nombre De Pizarro Pero eso es De toda la vida Le han cambiado El nombre A la calle Pero se sigue Llamando Hernán Cortés Y se sigue Llamando Pizarro Bueno Volviendo a Esa profesora Era la embajadora Del Cucux Clano Aquí en Santiago Y entonces Dijo A un negro Con llegar A segundo grado Le alcanza Para limpiar zapatos Y vender maní Pero entonces Como hijos de papá Se portaban mal Y que pasaba En la escuela activa Que le decían Juegas ahí Y lo votaban Y para no tener que venir Para esa escuela ¿Y quiénes fueron A pedrear A la profesora Que nos dijo A los cuatro negritos Que estábamos En el aula Te puedo hablar De Elizabeth De cuarto grado Por la pregunta Que me hiciste ahorita Elizabeth Ferrer ¿Qué año Más o menos Será eso? ¿En qué año Estamos hablando? Cuarto grado Sácalo después Por la computadora Fue una cosa Muy rara Ella vivía En la calle Rizal Que una de las iglesias Se martiraba Pero una cosa Muy curiosa Mi abuela Y mi tía Se iban a pasar El pene Por una calle Esa por ahí Pero cada vez Que yo iban a pasar El pene Yo tenía que bajar Con él Porque tenía que ir En casa de Elizabeth Otra explicación De que no sé Qué está pasando Pero tenía que ir A ver En cuarto grado Que me dijiste ahorita ¿Cómo es eso? Pero ya Tener un poco más De conciencia de eso Ya fue un poco Más adelante Quinto grado Es una cosa Muy Interesante Es canaverino Esa profesora De quinto grado Era una profesora Que era una modelo Como se dice ahora Muy delgadita Pero la tenía profesora Se vestía Que nosotros Íbamos a la aula Y nos distraía La elegancia De la profesora Sus blusas De encaje Sus faldas Tableadas Como se dice Los tacones Los perfumes Que usaba Para ir a darnos Clases En quinto grado Y bueno Cuando nos recibió De cuarto Para quinto Nos dijo El curso que viene Ustedes van a ir a la clase Conmigo Y lo que le toca Para ir empezando La clase Son Todos los ríos Y la geografía De América del Norte Y que hizo La profesora Algo que en esa época Era factible Hizo un tour Por Estados Unidos Al extremo Que saltando los años Un día yo estoy viendo Una película espantosa De John Travolta La flecha roja Y hay una escena Que hay unos remeros En el postomac Y lo que trae detrás Es un montichero Y le digo yo A los muchachos Paré el video Se metían un montón De muchachitos A ver el video En mi casa Nadie tenía video Y le digo Miren Estoy rifando La cosa aquí Los que me digan ¿Cómo se llama el río? ¿En qué océano Desemboca? ¿Qué hecho importante De la historia De ese país O qué ocurrió ahí? ¿Qué es lo que se ve detrás? Y uno me dijo Ay, tío Eso te lo enseñaron En la escuela Ahora en la escuela No me enseñan nada de eso Y bueno Tuvo que coger Y comprarle refresco A los muchachos Vamos a hacer Como sigamos así Estamos dos horas Dime Cuando acaba ya Desde el preo Y luego En la enseñanza superior ¿Qué es lo que es? Me meto Bueno Vino la facultad de ese simple Me voy a alfabetizar Yo quería irme a alfabetizar A Baracoa No fue posible Me apunté Ya adolescente Y luego quiero irme De la casa Estar lo más lejos posible De mamá y papá Me fui a alfabetizar Una de las lomas Que se ve ahí El alto de una rama Fuiste a alfabetizar ¿No? A enseñar A enseñar A leer y a escribir ¿Con qué edad? Yo tenía 15 años Con 15 años Y entonces La persona que yo tenía Que alfabetizar Estaban haciendo Todas las cabañas De la gran piedra Y entonces me dice Ve para tu casa Y sube dentro de 15 días En esos 15 días Mi papá Que era maestro Y mi tío también Cuando yo iba a la casa Y me dice Usted se va con nosotros Que vamos a alfabetizar A los guardias A la calle de la merced Primera frustración De adolescente Yo me querí para ahí arriba Y me tuve aquí Para el río Yara Alfabetizar a los guardias Allí me aficioné Entre otras cosas A comer café Como los guardias Cacharras así de café Conocí a el río Yara Conocí a un pelotero Jugando en el monte Así Agustinarias Conocí lo que era El cariño de las mercedes Las crecidas del río Y que cuando el río suena Es porque agua trae Profe Usted está lavando la ropa Usted no siente Que el río está sonando Y de ahí Vengo para la beca Tengo que hacer Una anécdota Tampoco fea De mi papá A los alfabetizadores Nos dijeron Pueden pedir la beca Para lo que quieren estudiar Yo quería estudiar Guitarra y canto No sé por qué Por qué prejuicio Mi papá me dice Si pides una beca Para estudiar Aquí en esta casa Tú no entras más Y entonces Fui tan obediente Por eso es que ahora Soy tan desobediente Que yo pedí una beca De preuniversitario Y nos dije Perfecto Y me quedaré en la puerta Y me hubiera ido a estudiar Y me quedaría cantando A lo mejor fuera Cantante de ópera Y alguna cosa de esas Pero en definitiva Me fui a estudiar Preuniversitario En el pre Conocí a una persona Que después se fue a vivir A España Una cantante de ópera Muy importante Alina Sánchez Tuvimos un cuarteto Cuando éramos jóvenes Y cantábamos Vaya que eso fue Que era lo más divertido Pero Yo al principio Era un poco lerdo Con la física La química La consumática Después que le cogí El golpe a eso Ya yo era Pez en el agua Pero yo no sabía nadar Y aprendí a nadar Y para mí no había más Cosa mejor Que la piscina Y la playa Y suspendí Deliberadamente La física Para irme A estar ordinario Para nada más Que sacar Esa asignatura Antes de matricularme En La Habana Y pasarme el mentero En la piscina De su libertad Para la playa Pero El joven Pone Y Dios dispone Viniendo para acá Para Santiago Tuvo un accidente Me fracturé Las dos piernas Y entonces No hubo ni piscina Ni asignatura Que yo me sabía Porque se repasaba La escuela Y hubieron cuatro años De operaciones Muletas Y de atraso Docente Cuando entré Una de las canciones Que estaba de moda Cuando yo estaba En el hospital Con la mitad del cuerpo Unyesado Las dos piernas Era el torrente Salvajemente hermosa Una canción que está liada Hacemos mis brazos Este rostro De la gente Amor Yo cantaba eso ahí Porque quería cantar Pero bueno Lo que no podía Era caminar Eso fue El primero de agosto De 1964 64 65 66 Y 67 Sierruedas Muletas Hasta que por fin En el 68 A principios del 68 Decidido Por ese Consignismo Que hay que estudiar En la carrera técnica Yo me meto Con cuatro años De cambio De plan de estudio A estudiar ingeniería Y nada más Imaginadme Lo que es ingeniería eléctrica En la cuja Y ahí bueno Acabaste Es ingeniería Claro que no Acabó la ingeniería Conmigo Porque tenía cuatro años De atraso docente Es decir Cuando yo entré En la cuja El nivel De conocimiento De ciencia Que yo tenía Era prácticamente De séptimo de secundaria Y yo a pagar Me digo Ah que yo no sé Vine a tratar De continuar en Santiago Y ahí es donde empezaron El joven pone Y Dios dispone Vengo a seguir Estudiando ingeniería Y es que conozco A través de unos amigos míos Que vean Que estamos en el cuarteto Con Aline Conozco a Eito Silva El director De la colada universitaria Y que ocurre Me llevan Mira Eito Él canta de lo más bien Que se yo En octubre Que empezó el curso Le tomé una prueba Hasta Estamos bien Y que ocurre Octubre Noviembre En diciembre El festival de coro Y en diciembre De ese año Ya yo estaba De solista Del coro De la universidad Cantando Hay linda amiga De Juan de la Encina Que fue uno De los grandes hits De la coro Universitaria Y yo Privado Yo no sé Lo que es esto Que se yo Y ahí empezó Mi trabajo Con el Eito Garzón A mí me han dicho Que cuando Tú ibas A un concurso De coros En La Habana Preguntaban Si venía Garzón Porque si venía Garzón El primer premio Ya sabía No, no cantamos De la coro Universitaria Era así Eso fue Ya con el Orfeón Con la coro Universitaria Con la coro Universitaria Después con el Orfeón Pasaba una cosa Muy parecida Y es que Ni el mismo Electo Se atrevía a poner La coro Universitaria Y el Orfeón En el mismo Programa Él ponía La coro Ponía la coro Ponía la coro Que era el coro Profesional Donde yo tenía Que cantar Y dos o tres días Después Ponía la coro Universitaria Donde nosotros Tenemos que cantar Con dos Programas Distintos Para que no Viera comparación Pero El público Presiona Llega un momento Que le pedían A la coro Universitaria Y a la coro Universitaria Cosa que Hacía el Orfeón Y ya Se vio contra la pared Entonces tenemos que hacer Lo que apareciera Luego seguimos Con tu carrera Artística Hoy en día A quien le regalarías Un ramo de rosas Bueno Rosas Rosas Para una señora Triste Se lo regalaría Se lo regalaría A una persona Que desde el año 93 No está conmigo No A mi mamá Bueno Hoy en día Hoy Estamos en 2024 2024 ¿A quién le regalarías Un ramo de rosas? Pregunta Difícil Alguna Mujer Que haya Y que esté vivo Sí, claro Claro Para ti ¿Qué hay detrás De la muerte? Bueno Soy igual que los salvos Detrás de la muerte Continúo la vida Lo que no la conocemos ¿Qué tal se te da la cocina? ¿La cocina? Sí Cocinar Cocinar Acá el compañero sabe Que La cosa que más Me relaja Que más Me distrae Y que me sirve Para Quitarme el estrés Es ponerme a cocinar Y ¿Cuál es tu plato preferido Para comer? Pescado ¿Has fumado alguna vez? Fumado Tabaco Yo cuando joven Fumaba Cigarro suave Y eso Pero siempre Con la aprehensión De que tengo que cantar Y el cigarro Da ronquera Y entonces Fumaba Fumaba Después cogí Y un día Me sorprendí Con una caja de cigarros Del bolsillo Digo Los cantantes no fuman Salvo un cantante francés Que vi En la caráctera de un disco Cigarro suave Cigarro suave Cigarro suave Cantando Por cuán y rebelle Entonces Esa cosa Tareo el brigo Yo no me llamo Cigarro suave Yo me llamo José Armando Por lo tanto No es como aquel ¿Qué lugar Escogerías Para descansar Una semana En Cuba? Cuando hubiera Una playa Que yo pudiera Nadar Puede ser Varadero Donde estuve Cuando la fabetización Puede ser En Baracoa ¿Eres Eres devoto De algún santo De alguna virgen? Bueno Como todo cubano Yo soy Hijo De la virgen De la caridad Inclusive Soy El negrito del medio Juan Moreno Porque cuando era niño Salíamos En la parroquia Cuando yo vivía en sueño ¿No? Seríamos los tres muchachitos Así La imagen de la virgen Y entonces El negrito del medio Era Juan Moreno Que era yo Y los otros dos muchachitos Que uno es Bueno Uno es cirujano Que está vivo El otro murió Se enfermó y se murió Pero curiosamente No eran blancos Eran chinos Recuérdanos Recuérdanos Algunos de los días Más felices De tu vida Cuando gané El Guzmán Pero fíjate No fue Cuando gané el Guzmán En La Habana Porque fue Que lo transmitieron Por toda la televisión Sino cuando yo Llegué aquí a Santiago Y entonces Yo iba para el orfeón Cuando yo trabajaba Y entonces Me decía cualquiera Mire Esta cerveza La tengo guardada Desde el día Que usted participó Por primera vez Porque yo sabía Que usted iba a ganar Cuando usted baje El orfeón Para que se la tome conmigo Eso era aquí Tres puertas Más para adelante Tiene que venir A almorzar con nosotros Cuando usted baje Creo que Eso es un día feliz Cuando tú sientes Que gente que no te conoce Te quiere Y además No era Que era gente Pudiente Era gente Que se veía Que era El pueblo El pueblo Que puede comprar Una cerveza Y guardarla Una semana en el frío Para decir Esta cerveza Es para Garzón Es decir Me tomé Millonas de cervezas ¿Qué año ¿Qué año era ese? 1981 81 81 ¿Tienes Tienes alguna manía Confesable? Manía Confesable Sí Porque la inconfesable No tienes por qué Confesarla Claro Son inconfesables Exactamente Manía Mía Inconfesable Creo que esa es Inconfesable Pero es confesable Yo soy Y me he dado cuenta Muy Perfeccionista A mí me encanta Que todo quede En un hilito así Y que no haya Ni un pelo Ni nada Yo tengo un arreglo De una canción Ahí en la casa Que la he escrito En la parte del piano Como 10 veces Porque la escribo La dejo ahí Cuando me miro No No me gusta Voy a quitar esto Sí pero el contrapunto No está bien Y así Manía mía La música La más confesable De todas mis manías ¿Por qué? Porque Me encantan Me encantan dos cosas Una cantar Para mí cantar No es un trabajo Cuando yo canto Me estoy dando gusto Es un placer Otra cosa No es muy confesable No lo ponga ahí No lo ponga ahí No lo ponga ahí Gracias.